Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Y yo no comprendía lo que a mí me pasaba Por eso ya te has ido Y yo aquí he quedado solo, nada más pensando en ti Quisiera que volvieras y todavía me amaras Ahora yo comprendo que también te amaba Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Y yo no comprendía lo que a mí me pasaba Por eso yo, tú, te has ido Y yo aquí he quedado solo, nada más pensando en ti Quisiera que volvieras y todavía me amaras Ahora yo comprendo que también te amaba Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Y yo no comprendía lo que a mí me pasaba Por eso ya, tú, mi vida regresa Y no me dejes solo, nada más pensando en ti Nada más pensando en ti Nada más pensando en ti ¡Suscríbete al canal!